Papito, cántame estrellita Una estrellita lejana paseando a la tierra llegó y se quedó en nuestra casa para ser la hermanita menor Es como una muñequita y ya dice papá y mamá ¡Ay, qué linda muñeca rosada! Como en cuentos de hadas llegaste a mi hogar Jugaremos contigo a la ronda al arroz con leche me quiero casar Estrellita primorosa el encanto de papá y mamá Estrellita no te alejes de nosotros ya nunca jamás Nuestra hermanita pequeña que ya sabe cantar y bailar pronto irá a la escuela con nosotros también a estudiar ¡Ay, qué linda muñeca rosada! como en cuentos de hadas como en cuentos de hadas llegaste a mi hogar jugaremos contigo a la ronda jugaremos contigo a la ronda al arroz con leche me quiero casar Estrellita primorosa el encanto de papá y mamá mi perlita primorosa no me dejes ya nunca jamás gracias papi Gracias por ver el video.